Estamos de regreso con más información y miren, esta es la imagen del sospechoso que fue detenido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México luego de esta persecución. En estos momentos me voy a comunicar, en estos momentos me voy a comunicar, tenemos en la línea a Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretario, lo saludo con mucho gusto, pues agradecerle primero esta llamada para foro y pedirle si nos pudiera realizar un recuento de los hechos de lo que ocurrió en inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino. Gracias, Noelia. Al contrario, con mucho gusto. Sí, estábamos, los sucesos se derivan de una investigación que inició en el mes de agosto. Se estaba investigando el robo de una cantidad importante de dispositivos electrónicos, de teléfonos celulares, un cargamento importante y se tenían seguimientos de las personas presuntamente involucradas. Es el caso del vehículo que ingresó a la zona del aeropuerto y en el seguimiento de este vehículo y del sospechoso que fue detenido fue que se realiza la acción operativa en el aeropuerto, resultando, como bien mencionadas, en la detención de esta persona. Ya tuvimos un compañero con un rozón de bala, con un impacto en la pierna, que está fuera de peligro. Ya al momento, todo esto se realizó en todo momento en plena coordinación con la Secretaría de Marina y las autoridades correspondientes que tienen jurisdicción sobre el aeropuerto. Y al momento ya está la situación controlada. Ya solamente estamos esperando que se terminen de recabar inicios en la zona para que ya se opere con absoluta normalidad en el aeropuerto. Pero la situación está bajo control. Señor secretario, también preguntarle, usted habla, bueno, dado lo que nos informa en estos momentos, habla de una investigación que les arrojó información sobre personas presuntamente involucradas. Preguntarle, al momento tenemos información de que una persona fue detenida, pero preguntarle también si podríamos esperar más operativos de este tipo en la zona y si tienen alguna manera o alguna técnica para reforzar la seguridad, si es que podemos esperar más operativos. El tema del operativo ya específicamente en la zona tiene que ver con el seguimiento de los vehículos y la maniobra que se hizo para el aseguramiento. Vamos a esperar a las investigaciones, a que se arrojen todas las líneas. Se tienen potencialmente más personas involucradas en el tema del robo que se estaba investigando, esta persona que ya fue asegurada. Pero vamos a esperar a que avancen las investigaciones para dar información más precisa al respecto de las siguientes operaciones que se seguirán haciendo en esta misma línea de investigación. Bien, secretario, pues muchísimas gracias por esta llamada. Aquí en Foro vamos a seguir muy pendientes de lo que informen ustedes a través de los canales oficiales. Y por el momento recalcar lo que usted ya nos informa, que todo está regresando a la normalidad y en calma en el aeropuerto capitalino. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.